Hello everyone, welcome back to your channel for English Learning, English with Jordan. Hola, qué tal amigas y amigos, bienvenidos una vez más a su canal para aprender inglés, English with Jordan. En la clase número 9, que es nuestra clase de hoy, vamos a ver los adjetivos terminados en "-d", "-ing", vamos a ver cómo diferenciarlos y aprenderlos a utilizar. Para los que no me conocen, mi nombre es Jordan y los acompañaré durante la clase de hoy y bueno, voy a ser su profe, así es de que porfa, no olviden suscribirse si no lo han hecho y dejar su like si les gustó el vídeo, también compartanlo con sus amigas, amigos y familiares. Ahora, "-ed and "-ing adjectives", vamos a ver de qué se trata esto. Dice, los adjetivos que terminan en "-ing", indican o describen una característica de algo o de alguien, entonces puede indicar la característica de estos libros o la característica de ella. The books are boring, los libros son aburridos, esto es lo que muchos piensan, pero el conocimiento está ahí, en los libros. Siguiente, los adjetivos que terminan en "-ed", indican o describen emociones, en este caso, "-she is bored", "-she is bored", "-ella está aburrida", ¿cierto?, entonces describen emociones o las indican los de "-ed", y describen características de algo o de alguien los que terminan en "-ing", vamos a ver si les queda claro, entonces los libros, a los libros les podemos dar la característica de que son aburridos, entonces de books are boring, pero si yo la veo a ella y ella habla de cosas que no sean interesantes, yo voy a decir, "-she is very boring", ella es muy aburrida, ¿ok? O lo mismo ustedes, chicas, cuando ven a un chico que no habla de cosas interesantes, ustedes dicen, "-he is very boring", él es muy aburrido, pero cuando yo quiero expresar una emoción o indicar una emoción, yo utilizo el adjetivo con "-ed", por ejemplo, "-I am bored", yo estoy aburrido, o "-she is bored", ella está aburrida, ¿vale? seguimos, vamos a hacer entonces un pequeño quiz, ¿listo? "-the movie is bored or boring", entonces estamos hablando de la película, ¿le puedo dar una emoción a la película o no?, o puedo darle una característica a la película, recuerden, características "-ing", emociones "-ed", entonces la primera sería boring, "-the movie is boring", la película es aburrida, ahora, "-the children are bored or are boring", the children, los niños, característica con "-ing", o emoción, a los niños, muy bien, a emoción, the children are bored, los niños están aburridos, siguiente, most runners were exhausted or exhausting, most runners means la mayoría de corredores, were exhausted or exhausting, entonces estaban agotados por "-ed", de emoción, o era agotante una característica, entonces, muy bien, la correcta es "-ed", era una emoción de ellos, una sensación en ese momento, aquí, a marathon is exhausted or exhausting, una maratón puede tener emoción o tiene característica, muy bien, característica, exhausting con "-ing", cold weather is depressed o is depressing, el cold weather significa clima frío, es emoción o característica, muy bien, característica, and the boy was depressed or depressing, el chico, una emoción o una característica, muy bien, una emoción, si tuvieron seis correctas, muy bien, los felicito, porfa, déjenme ejemplos en los comentarios, no olviden suscribirse si no lo han hecho, compartan el video con sus amigos para que entiendan la diferencia entre adjetivos de "-ed", e "-ing", así de fácil y nos vemos en la próxima clase, thank you so much for your time and I hope to see you again in the next class, so bye bye and thank you, subscribe now, don't forget it.